¿Qué tal? Si notamos un nuevo video sobre este video que digamos un video super simple como tal Es un video que les quiero hacer para que me dejen sus ideas de que quieren ver en el canal Este video es para que ustedes vayan y comenten aquí abajo en los comentarios De que quieren ver videos en el canal, una nueva idea, un tipo de video nuevo Si les gusta lo que estoy subiendo, por ejemplo los tops, los hablamos de los jugadores, los post partidos Si les gustó o si les gusta apóyenlo, yo voy a dejar comentarios que digan like si te gustan los hablamos de los jugadores Like si te gustan los tops, like si te gustan los otros Y si tú quieres añadir una nueva categoría al canal o un nuevo tipo de video pues coméntalo Y si alguien más ya lo comentó dale like al comentario Y que tengan más like lo voy a implementar próximamente en el canal Como ya saben voy a ir muy pronto ya a Milano, si ya no estoy allá cuando vean este video no lo sé Y pues ya no falta nada y digamos que tengo unas ideas increíbles Por ejemplo lo de hacer videos en el estadio, lo de ir al estadio, hacer cosas, regalar camisas Todas esas cosas, vamos a ver como nos va el canal Claro para todo eso tienes que apoyar al canal, dar tu like, tu suscripción, compartir todo, comentar Para que el canal pueda seguir creciendo Es muy importante que lo hagas, vamos a ver como nos va Ya sabes que si tienes una idea, un pedido, un consejo, lo que sea, una sugerencia Hazlo en los comentarios que te voy a leer, a todos los voy a leer Así digan pupú con caca, los voy a leer a todos Y pues vamos a ver que hice, estoy preparando sus ideas, sus consejos Y gracias por este video, un video super cortico para que digamos Puedan también interactuar y tener como autoridad en el canal Ustedes son los que lo mantienen en vivo en todas esas descripciones, esto es muy importante Por aquí te lo hago en mis redes, en mis redes sociales Suscríbete, si eres nuevo, like, todo su broma Y nos vemos en el próximo video de Tipo Yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!